Gaby Carrillo, protagonista, con Aline Marrero también, con un papel bien padre y importante. Yo soy Arturo Tay, productor asociado de la película y presidente de Canacine, Puebla. Aquí es un placer para nosotros tenerlos en la salita Canacine. Y esperamos que hayan disfrutado la película. Cualquier pregunta que tengan sobre qué se va a estrenar, cómo fue el proceso de hacer, aquí estamos para responderla. La película se estrena el sábado 19 en el canal Golden Premier, televisión de paga. Es una película que tuvo premios en espanto, pero hace un rato estuvimos en Mórbido dos veces, con New Work in Progress y luego la función con el terroiriano. Nos vamos a Rio de Janeiro, en abril, también a competir con la mejor película de terror de los festivales de terror latinoamericanos que mandan los ganadores y nosotros quedamos seleccionados. Entonces estamos muy contentos. ¿Y tú cuéntanos algo? Pues sigo en shock todavía, veo la película y sigo en shock. La verdad es que gracias a que tuvimos un equipo talento hermosísimo, sinceramente me sentí apropado como para poder haber hecho esta película. Es extraño porque, digo, yo no he actuado ni mucho menos, pero es como ustedes como actores de repente, ay, como hago un personaje tan retorcido. Es muy similar a lo que ocurre cuando lo escribes, cuando lo diriges. Sigo en shock viendo la película y si no hubiera sido por este maravilloso equipo que tuvimos, este, nuestro equipo de fotografía, nuestro equipo de producción, nuestro talento artístico, la verdad es que creo que no hubiéramos conseguido este resultado. Y bueno, sobre todo tomando en cuenta la producción y la actuación, o sea, de cómo fueron las, las de trabajo, de forma espacial. Sí, la verdad es que fue bastante complicado hacer esta película porque por los tiempos no nos ajustábamos de repente de que, ¿sabes qué? Como usar una película independiente, evidentemente no había mucho presupuesto. Entonces, por lo mismo era de que, ah, no, ahora no pudimos conseguir tal lugar, entonces hay que esperarnos para conseguir este otro lugar. Entonces, de repente, pues llegó un momento en donde yo entré a otro proyecto y me tuvieron que literal casi rapar y oscurecer el pelo y yo decía, Dios mío, no hemos terminado la película y este de pelo negro, rapado. Entonces, pues todo se resolvió y se ajustó. Entonces, quedó bien padre porque yo no la había visto y cuando la vi dije, ay, ¿cómo se verá ahora con la peluca, no? Le dije, no, madre, ojalá y no se note. Y de repente, pues ves escenas y nos dice, ay, qué padrísimo. O sea, quedó bien padre porque cada vez que yo iba como con el personaje de Jessica, de Jessica, o sea, obviamente era Jessica, pero con el personaje de, a investigar un poquito acerca del profesor, era cuando yo me ponía la peluca. Entonces, parece que, o sea, parece que literal está armado así, de que cada vez que el personaje va a la escuela, se pone su peluca. Entonces, quedó bien padre y todo se ajustó como debió de haber sido. O sea, tardamos, pero se logró, ¿verdad? Y aparte con la ayuda de mi querido Polo, que de verdad es un gran director. Esta fue mi primer película, yo nunca había hecho cine en mi vida. Me costó mucho trabajo porque era Polo de, Polo, es que no sé qué. No, relájate, baja la energía. No sé, pero yo tengo mucha energía, ¿no? Entonces, era de baja tu energía, baja, entonces todo era de baja, baja, baja. Al contrario, por ejemplo, la televisión siempre es, sube la energía, sube la energía. No, aquí era bájala. Entonces, decía, ¿cómo bajo la energía? Y era Polo, no puedo bajar la energía. No, sí, sí puedes. Entonces, pues ahí me tenías así, relajándome y bien padre. Y yo estoy muy agradecida con todos los que, pues, formamos parte de este gran proyecto que está bien padre porque tú ves ya el final y no lo esperas, ¿verdad? Es como su presión, ¿no? Sí. Es que además, Gaby llega con unas credenciales en donde, este, Aline ya había hecho cine, ya había visto tu película, es Polo, ¿verdad? De, de, de. Bueno, pero Aline ya he hecho muchas, ¿verdad? Muchísimo, sí. Sí, cuatro con ella. Sí, o sea, principalmente de cine, pero con Gaby, entonces cuando me dicen de Gaby, este, te dicen lo peor que te pueden decir de un actor, o sea, es que es de televisión, ¿no? Y ya saben, los de cine. Pero para que vean que se puede hacer todo, se puede hacer todo. Esa es la cosa en donde yo decía, es que yo no tengo ningún problema que sea de televisión, o sea, pero cuando me entero que trae una, una anécdota de, de una obra de teatro, que bueno, ya nos platicabas y todo, que, que la estaba ya, eh, 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 la estabas ensayando en los dos cines desde el día, lo sí, ¿no? No, me eché un torito en un musical que se llamó Celia Musical, porque Aileen Mujica era la protagonista de la, de la obra, entonces me habían hablado a mí de que, Gaby, ven, vamos a platicar acerca de la obra de teatro, no sé qué, y yo, áórale, para ver si la quieres hacer, ¿no? Pues era el papel principal, era un musical espectacular, con grandes actores como Luis Felipe Tobar, este, Laura Zapata, o sea, imagínate, ¿no? Entonces yo dije, pues estaría padrísimo, ¿no? Vamos, a las diez de la mañana llego, pero tráete tus cosas, por cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí va Doña Tonta, se lleva su maletita con sus medias, con su maquillaje, y de repente, Gaby, ¿nos puedes hacer el favor de hacer la obra? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer la obra de teatro, el musical? No me sé los bailes, no me sé nada. Por favor, es que, ¿qué crees? Que Aileen no va a poder, porque no sé qué, qué no sé, ¿no? Y me eché un torito. Y salió perfecto, nadie se dio cuenta que, o sea, literal, me pusieron un chícharo, este, medio me aprendí, hasta el día siguiente ya me sabía perfecto la obra, pero ese día era de que, pues, ¿cómo voy a sacarla? Entonces con un chícharo, y pues bailaba, y yo así, pues yo le dije, me montaron cinco minutos antes los bailes, y pues lo logré, y no hice el ridículo, que fue lo importante, porque luego uno se arriesga y la riega, ¿no? Pero pues todo salió perfecto. Con esas credenciales, o sea, de repente, bien me la presenta y yo digo, pero, pero, ok, entonces, este, teatro, televisión, a ver, quiero ver, ¿no? Y entonces, pues me enamoré de ti, o sea, me enamoré de ella porque la veo, y de repente sigo, bueno, lo primero que dije es, es Rosa Marquez, o sea, solo luego me permitiste a ella, ¿no? Pero la vi tan, 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 en perspectiva, tan, tan, tranquila, tan, como que estudiaba la situación, como que me estabas estudiando, y dije, eso está perfecto, es una gran actriz de cine, ya nada más es cosa de que nos vayamos de la mano y todo, y pues así nos seguimos como bailitos de media, ¿no? Que, creo que te vas a enterar ahorita, ¿qué ocurre? Pero qué bueno que están todos ustedes para que lo escuchen, ¿no? Bueno, es que, eh, una de las, bueno, la película que inicia el slasher, que es Psicosis de Hitchcock, eh, pues Janet Leigh era una estrella de Hollywood en ese momento, y el gancho era, pues, tener una gran actriz, una actriz muy importante, en que la fueran a matar antes de la mitad de la película. Entonces dije, eh, quien repite esa fórmula es Brian De Palma con Vencida para Matar, en donde pone a mi novia de la secundaria, Angie Dickinson, la pone, este, igual, que era una super mega estrella en ese momento, y la mata a los 20, 30 minutos de la película. Entonces, es una fórmula que inventa Hitchcock, y entonces cuando invitamos a Lynn, yo estaba así de, hombre, sí, 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 quiera, que sí, quiera. Este, obviamente no te lo podía decir así, porque no hay que ponerse así de que, sí, quiero que haga esa película. No, a ver, déjame ver si, sí, ya sabe. Así es este, es la parte fea de hacer casting, que realmente no era un casting, ya los actores que teníamos ya estaban, al igual que Enrique Harrison, al igual que este Paul, este Paul Act, que la serie Yalo, entonces era por ahí tu personaje, era un personaje en donde yo sabía que estaba una actriz que no solamente ya hubiera trabajado en cine, sino que hubiera hecho películas importantes, y era como que poner a Lynn en ese personaje y repetir un poco la fórmula de lo que hizo Hitchcock, y después la de la palma. Cuéntanos algo de esto. Bueno pues muchísimas gracias por venir, por ver la película, para nosotros es muy, bueno era muy importante definir el acercamiento que iba a tener la película, sobre todo por el tema, que originalmente iba a ser, pues queríamos una slasher, era así, nos habían pedido un slasher duro y puro, pero nos dimos cuenta que no podíamos hacer un slasher duro y puro, como con el guión, como tal y como estaba, entonces decidimos darle un acercamiento un poco más serio a todo, porque tal y como está la situación aquí en México con los feminicidios, que prácticamente es una situación epidemiológica, no podemos hacerlo como era originalmente, nos asesoramos con una amiga nuestra que se llamaba Loret Flores, que ella es una tremenda cineasta y gran escritora, entonces al final como mucho de este lado somos hombres, que no entendemos muy bien lo que ser una mujer, obviamente, entonces le dijimos, oye Loret, a ver, necesitamos que por favor nos ayudes, queremos ver si nos puedes apoyar con el guión, que nos lo doctores, entonces dijo, bueno, principalmente está pasando esto, 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 esto y esto, ¿no? Y creemos que sus opiniones fueron invaluables para el guión, fueron comentarios bastante puntuales que tratamos de reflejar en la película, porque al final si en la vida real hay miles y miles y miles de casos de mujeres que no tienen justicia, entonces nosotros decidimos que por lo menos en nuestra película, aunque sea una ficción, si va a haber justicia para nuestra protagonista, entonces básicamente ese fue como nuestro acercamiento, ¿no? tratamos de tomar las cosas de manera seria, pero también hacer una película pues entretenida, ¿no? Básicamente eso es lo que tratamos y esperemos que se haya logrado. ¿Alguien quisiera compartirnos algo, por favor? Pues yo desde que leí el guión fue un sí, o sea, me encantó la historia y bueno, el resultado fue algo muy emocionante, ¿no? Que era como una película independiente que creo que no se nota en pantalla, o sea, que es poco presupuesto y yo cuando vi la película dije, wow, esto es simple, que maravilla, gracias, gracias por haberme hecho parte y me siento muy orgullosa de la película y de todo lo que está pasando, de los festivales de los festivales que, en los que hemos estado y bueno, ahora lo de Río del Caneiro, maravillosos, pero pues que siga así. Y que podamos ir también para cuando estén, ¿no? Sí, eso es lo padre, sí, claro. Es lo único que esperamos al menos de que no pueda, cuando retribucemos. Pues algo padre también fue cómo nació la película, ¿no? O sea, cómo de una, digamos, de esta búsqueda que tienen Polo y Beto desde hace años trabajando y haciendo películas en Mancuerna e incluso alcanzar a esta productora norteamericana, latina y principalmente que hace películas de bajo presupuesto. Y entonces ellos empezar a idear como otra cosa, me sumo yo, o sea, hace como un proyecto en el cual la idea era hacer un video home que se vea bonito y parte de ahí, y ya de ahí es como ir buscando. Bueno, este es el que recomienda a Gaby, porque creo que la siguen en Instagram. No, 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 tengo muy claro por qué fue. El Data Manager es el que también recomienda a Lin, que eso es otra historia medio macabra que era para una película milenio. Ah, milenio. Y entonces Polo las conoce, Polo hace como un cast maravilloso con la química. Y creo que uno de los grandes aciertos de la película es el cast. O sea, porque tenemos, o sea, dicen Gaby es su primera película, pues sí, pero no parece en absoluto. Con Enrique, que venía de Cannes, de presentar... Enrique, curiosamente, llegó de Cannes, porque se fue con la película de después... Las Hijas de Abril. Las Hijas de Abril. Y llega de Cannes, y al otro día nos vimos con él, y es un tipazo encantador también. Estamos muy contentos con él. Y nada más quiero contar rapidísimo cómo fue lo de... Y otra anécdota también con Gaby. Que ella no sabe... Bueno, ya te la conté. Ok. Yo estaba en los tacos, estaba comiendo unos tacos, y en los tacos siempre están las telenovelas. Entonces, yo estaba acá intentando el taco, y estaba Gaby en escena, y yo así dije... Ay, oye, pues ese registro está padre, qué buena actriz esta, chaval. Y sí, no, yo así con mi taco y viéndola. Entonces, por eso ya le dije a Arturo, le dije, Arturo, ayúdame a conseguir el teleno de Gaby Carrillo. Le dije, me parece una buena opción. El canal me dijo, güey, nada más hace televisión, nada más hace televisión. Le dije, yo ya la vimos, y puede funcionar, ¿no? Me dice, seguro que va a funcionar. Le digo, sí va a funcionar, es muy buena opción. Entonces, así fue como, pasó todo, ¿no? Y luego, la otra anécdota que les quiero contar, que me salgo un poquito de la película, es que cuando se estaba haciendo el sonido de la película... Ay, no. Sí, es que es muy chistosa. Sufrimos mucho, pero es muy chistosa. No tiene que ver. Sí. Es que estábamos haciendo el sonido de la película, y había un diálogo de Gaby Carrillo. No, que ella baja de las escaleras y dice tres palabras, ¿no? Está sucio el diálogo. Está sucio. Sí. Estaba sucio el diálogo. Ahora no están ustedes, ¿no? Estaba sucio el diálogo, y dije, necesitamos el audio, ¿no? Entonces, me meto así, Gaby, por favor, grábame este audio. Le digo, me urge. Aunque sea de tu celular. Sí, y le digo, del WhatsApp, así, mándamelo, y todo, me decía, ¿pero cómo? Le digo, pues así, grábalo así, y ya lo necesito, yo aquí lo limpo, y lo endemejo, y todo lo hacemos. Mándamelo. Bueno, me lo pasas, y dije... Sí, pero es que Gaby, o sea, sí, una de las particularidades que tiene Gaby, es que le pides una toma y te la hace igual, igualita, te la hace. Y yo decía, pero ¿por qué no la está haciendo igual? O sea, que ya pasó mucho tiempo, entre la toma, o sea. No, el Polo y yo, oíamos el audio, y decíamos, no mames, pero ¿por qué no suena igual? ¿Por qué suena tan distinto? Y digo, Gaby, ¿me puedes dar otra inyección? Yo así, enojado, ¿no? Gaby, ¿me podrías dar otra inyección, por favor? Pero hacerlo así un poquitín, me dice, sí, Robert, ahorita te lo mando, ¿no? Y ya no lo pasaba, y dice, no machis, no suena, no sirve, no funciona, ¿no? Y luego, pasó el tiempo, me dice, me dice Polo, me dice, oye, si es Gaby Carrillo, ¿no? Y resulta que una amiga de la secundaria, también la tengo guardada en el celular como Gaby Carrillo. Entonces, el audio, el audio me lo estaba mandando mi amiga de la secundaria. O sea, todos los ADRs de Gaby, realmente, los ADRs de Gaby, imagínense. Con razón, yo no recuerdo eso, y yo decía, no me acuerdo que me haya mandado nada. No, obviamente no, porque, por eso, cuando Gaby vio la película por primera vez, dijo, esos no eran los diálogos, eso no se trataba. Pero bueno, ya nada más que contar, al final sí es la voz de Gaby. No, ya fui yo con ustedes, y ya lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí, ya lo hicimos. No, ya, al final sí es la voz de Gaby, no pasa nada. No está mi amiga Gaby Carrillo, la de la secundaria, pero obviamente ya le hablé y luego para descomparme de ser legal, porque además me equivoqué dos veces. Un día también le mandé un llamado a mi amiga de la secundaria. ¿Tienes llamado? Ah, sí, muchas gracias, Robert, pero ¿para qué es? ¿Cómo que pasa? ¿Estamos haciendo una película? O sea, ¿cómo que para qué es? No, entonces, bueno, ya. Entonces ya dice, Gaby Carrillo, actriz. Gaby Carrillo, seco. Yo tengo otra. De repente estamos en el primer día del llamado, fue una cuestión de técnica bastante complicada. Necesitábamos cucarachas de la calle, no sé de dónde ya los consiguieron, cucarachas de inverno. De inverno. Y de repente mi actriz, este, no, me dice, oye, pues lo que es que haya fuma de que pudiera tomar, pues algo, cualquier cosa. O sea, yo, este, pues sí, 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 o sea. ¿Tomar algo de qué? Comer algo, o sea, tomar algo. Sí, 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 pero ya saben, ya la vieron, ¿no? Las ojeras golpeadas y todo. Y yo, sí, no, ahorita te lo. Y entonces voltearon, le digo, me hiciste, te digo, ay, pues qué hora son, me dices, que son las, el cuarto para las cuatro. No hemos cortado a comer, no había ni desayunado ni nada, y ella bien amable. Oye, nos ponen un bocado de cualquier cosa o algo. No, no le vi ni las ojeras ni nada, porque estaba tan golpeada y todo. No, perdón, eh, te ofrezco disculpas aquí delante de todos, porque, a la punta, digo, porque total, los que, los que estamos atrás de cámara, pues nos aguantamos, ¿no? ¿A poco no hay bien? Es que, además, ese día que dice Polo, fue uno de los días más complicados. Porque resulta que esa locación. Fue el primer día. Fue el primer día. Porque resulta que esa locación, nada más la teníamos el, era 23 de diciembre. 24 de diciembre. Sí, la teníamos 24 horas, y era el 23 de diciembre, porque el primero de enero iba a entrar una serie durante tres meses ahí, y nosotros entramos justo cuando acabó otra serie. Entonces, nada más tenemos ese lapso de tiempo para entrar, y era, o lo haces hoy, o despídete tres meses de la locación. Entonces, fue un día así, muy accidentado, porque le dije a Polo, oye, ¿tú crees que este plan de trabajo de tres días lo podamos reducir a 24 horas? De cuatro días. Cuatro días lo podamos pasar a... Entonces, era una corredera, porque fueron varias escenas, entonces, Aline estuvo en un set, y la estaban maquillando, le estaban poniendo aquí un prostético para cuando le ponen la cucaracha, y luego, Gaby está en el otro set, y entonces fue una corredera, que es el final de la película. Era de corte, y yo acá en cámara, ¿no? Y toda la cosa, y Gaby así, pegante, oye, Polo, me pueden desamarrar, no, pero me pueden desamarrar, y yo así, y córrela, y todo, y... En la escena donde inyectan a Aline, sí la inyectaron de verdad, sí se dejó inyectar así de verdad. Ahí hubo una decisión editorialista, o sea, por parte de quien editó la película, me molestó mucho, eso porque la toma es un tilt-out, o sea, se veía, si voy a sacrificar, ofrendar a mi actriz por una cachetada, por alguna situación que sea, pues ya, vulnerar tu seguridad. Fue un médico el que lo hizo, el médico del sexo, fue quien lo hizo, y era, era, este, solución salina, un dar agua, que era solución salina, lo que le estaban inyectando, pero creo que ni siquiera me quedé pensando, y no estoy seguro si abrieron la, la jeringa delante de ti, y dije, mira, es nueva, creo que sí, ¿no? No, sí. Sí, sí. ¡Ay, qué susto! Pero me quedé en la duda, dije, ¿lobremos hecho? No, claro, no, claro. No está usado. Hasta fueron a comprar las vendas y todo. No, 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 sí fue, sí, sí. Y entonces, de repente, en la toma, se veía que le inyectaban el link, pero así en el tilt-out, entonces, por alguna razón, el editor, pues, corta esa parte y ya no vemos el close-up, y eso, pues, me molestó porque, pues, es un gesto muy generoso de tu parte, que hayas permitido hacer eso, para que, de repente, el editor, pues, tome esa decisión. Pero bueno, pues, esas fueron nuestras experiencias. Y esta cosa que está diciendo Polo, por decir, de la edición y eso, es un poco lo que lleva a la película a estrenarse el sábado. O sea, esta forma de hacerla, así, tan independiente, es una de las cosas que lleva a Roberto a, digamos, a buscar a esta empresa para poder terminarla, y terminarla bien. Y ahora ya, por eso sale también la televisión y tenemos como este brinco, ahorita con la pandemia, hay que llegar a... Perdón, de hacerla en cine, o sea, sí, sí se había buscado los espacios en cine, incluso, sí se nos dieron dos fechas, pero, este, pero, pues, por lo de la pandemia, ya, ya, pues, este... Sí, la pandemia fue un poco perjudicial, porque sí teníamos un acuerdo para salir en cines, y justo todavía hace poco, claro, se nos acercó otra distribuidora, porque le gustó la película, pero, también, por otro lado, el canal, que había invertido en la película, ya decía, ya necesito sacarla, entonces, hubo ahí, como... Y la idea es que se vea mucho ahorita, para que se pueda pasar a plataformas, y se pueda seguir poniendo la película. Sí, ustedes, como, como productores, como cineastros, como actores, ¿cómo van, cómo piensan que va a ser el cine independiente, después de la pandemia? Más independiente. Más lastimado. Yo, sinceramente, creo que la industria va a agarrar otra vez ritmo, y creo que esto es una situación temporal, ¿no? Al final, muchísimas familias dependen de que se abran los cines, y de que se empiece a producir más, y creo que, en cuestión de unos cuantos meses, esto va a regresar a la normalidad. Respecto al cine independiente, creo que, pues, siempre va a haber gente que seamos necios y aferrados por sacar las cosas, y creo que, ahorita mismo, Polo y yo estamos filmando dos películas, ¿no? Que, 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 pues, no se hubiera podido hacer si no, si no quisiéramos realmente hacerlas, ¿no? O sea, ese es el paso número uno, es que quieras hacer algo, y creo que todo se va a empezar a estabilizar, pero, como tal, la producción siempre va, va a ser, yo creo que igual, o sea, siempre va a tener que ser, buscar apoyos, buscar ayuda, buscar locaciones, conseguir una cámara, que actores confíen en, en el proyecto, o sea, porque si no, no hay, no hay otra salida para producir, ¿no? A menos de que tengas todo el dinero en la bolsa, pero eso es muy difícil luego comprenderlo. Es claro, inclusive, más allá de la pandemia, perdón, yo creo que el cine independiente siempre se ha visto muy lastimado, ¿no? Independientemente de la pandemia, ¿no? O sea, siempre, pues, se le da prioridad a películas de plataformas, o en este caso películas de, 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 de Televisa, por ejemplo, a películas de cine, de, de, de Ficine que ya desapareció, entonces, este, yo creo que siempre ha sido como que complicado. Eh, la gente está regresando al cine, ya lo vimos ahora con la de Longaraña, ¿verdad? Este, la gente va a regresar al cine, yo creo que eventualmente sí se va a normalizar todo, sobre todo porque el, el ritual de salir de tu casa, ¿no? Eh, ya esta situación se ha, se ha repetido, ¿no? Este, desde el, el, el primer enemigo del cine que fue la televisión, la gente sale al cine, ¿no? El segundo enemigo que fue el video, la gente regresó al cine, ¿no? Luego el DVD, lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna pandemia, no hay ninguna, ninguna situación así que, que afecte a, a la industria o afecte a la costumbre de ir al cine. Más bien, yo creo que el cine independiente en nuestro país está, pues, descuidado, bastante descuidado, y esto a título personal, yo, lejos de que vea como perjudicial el que se haya, ya, se hayan retirado los apoyos, este, oficiales al cine. Yo lo veo, inclusive, como una ventaja, porque digo, bueno, ok, no nos dieron a todos, pues, este, nosotros que no siguen, ya que no nos toque a todos, ¿no? Por lo cual, siempre nos toca a los del mismo grupito, ¿no? Y creo que el cine independiente evoluciona un poco al, al que es independiente. Porque una cosa es bajo presupuesto y otra cosa es independiente. Creo que ese es un poco el conflicto que tenemos en México. O sea, le llamamos cine independiente a todo, porque nunca tenemos suficiente presupuesto. Pero eso no significa que sea independiente. Hay muchas películas, perdón, del cine, del cine, que se proclaman, se autoproclaman independientes y yo digo independientes. ¿Qué? Incluso, incluso, vas perdiendo. O sea, por decir, esta película nació como una película independiente. Está terminándose como una película no independiente. O sea, la edición es algo diferente y la salida de la película es algo diferente. Es algo de lo que tenemos que cumplir a algo para poder terminar la película. ¿Me explico? Entonces, el cine independiente realmente, yo creo que sería como el cine de autor o el cine de artista. Como diría Luis Buñuel, la mayor obra sería quemarla y acabarla desde que alguien la viera. O sea, y creo que tiene que ver un poco con eso. El tema ahorita es, yo, yo en lo personal algo que esta película me parece un gran logro, es que no es una película que tire a un cierto público que nuestra industria mexicana esté aceptando. O sea, no estamos yendo para este público ni para este público. Estamos yendo para un público en general de un género. Y eso creo que es algo interesante. Más difícil de promocionar y más difícil de hacer llegar al público. Que es un poco el porqué tenemos este evento ahorita en este instante. Que es hacer llegar esta película a más gente para que se pueda ver. Ahorita no en una plataforma, sino en un canal gratuito. O sea, de TV de paga, pero digamos, fácil de accesar. Señor Pondo, Roberto, me gustaría preguntar un poquito sobre la elección de la máscara del personaje. Ok. Sí, sí, porque está muy divertido todo detrás de cámara, ¿no? Más la parte trágica de la... Es que yo tenía claro que necesitábamos una máscara, inclusive hice un diseño por ahí, de que fuera la máscara de la tragedia, ¿no? Este, la comedia y la tragedia, ¿no? Pero de repente Beto me dice, oye, ¿qué te parece esto? Me decían una foto, digo, ¿cuándo lo mandaste a cero? ¿Cómo dicen? No, esto lo venden. Lo que pasa es que tenía un catálogo de Gullish Producciones. Y esa máscara creo que funcionaba muy bien, porque pues es la tragedia. Entonces, pues les hablamos y resultó que les interesó mucho la película. Y me dijeron, sí, ¿cuántas máscaras quieres, no? Dije, pues necesito 10. Me mandaron las máscaras y fueron las que se utilizaron. Y a partir de ahí tuvimos una muy buena relación con ellos, porque poca gente lo sabe, pero ellos están aquí en Jutepec, Morelos, y son una de las empresas más grandes del mundo que hacen máscaras. Y ellos ahorita, en las dos películas que estamos haciendo, nos apoyaron también, porque le dieron el material de expirar. Dijeron, oye, pues es bien bonito todo. Si no late, ¿qué otro proyecto tienes? Le dije, ah, pues estoy haciendo esto y esto. Me dice, a cuenta con ello. Entonces, así fue. Porque vi el catálogo y dije, pues la voy a comprar. Y luego ya mejor les hablé y los invitamos. Y al final ha sido muy padre, porque la máscara le gusta mucho a la gente, ¿no? Porque si no manches, está bien siniestra esta máscara. Pero sí, la diseñó un mexicano para una empresa mexicana, y nosotros la ocupamos en la película. Y era darle como un poquito el giro a cazar al clásico asesino de la película Yalo, que es de guantes negros, tiene que ser de guantes de piel. Pero en este caso, pues como era una cosa ahí medio de mimo, ahí medio decidimos que fuera todo de tela. Pero también era un poco el homenaje a Michael Myers, ¿no? Claro. Pues tenía que ser también aquello de una máscara que fuera de caracterización, ¿no? De látex. Una última pregunta, muchachos, por favor. Bueno, yo quiero preguntarle a las actrices, ¿qué tan afectadas se vieron de representar un papel tan real? O sea, el estar actuando y pensando que hay mujeres que estaban pasando por esa situación. ¿Cómo les afectó a ustedes? ¿Cómo lo pudieron plasmar así? Pues, digo, es una realidad que está sucediendo y de la cual todos estamos conscientes. Digo, mi personaje a mí, pues realmente no, pues digo, dejas como una parte tuya en los personajes, ¿no? Y pues nada, digo, afortunadamente nunca he tenido a nadie cercano pasando por esa situación. Pero sí he tenido a amigos conocidos que han pasado por esa situación de perder una ica. Y pues es un tema muy complicado, ¿no? Que se debe tocar con mucho tacto. Y creo que el giro de la película que queda al final, pues quita eso. Pues se puede vengar, ¿no? El personaje de... Como muchas veces, o la mayoría de las veces, no pasa, ¿no? Sino que, pues matan a muchas mujeres y sus familias, pues se quedan sin justicia. Y es algo que te deja marcado por siempre, ¿no? El perder un hijo, una hija o una madre. O sea, es algo que jamás vas a poder superar y que siempre vas a tener ahí, ¿no? O sea, pues muy fuerte. Sí, exacto. Era lo que me decía Paulo. Por ejemplo, la construcción de mi personaje era eso, de que tú tienes que, pues realmente, pues mataron a tu mamá, ¿no? Obviamente, pues no es cualquier cosa. Es tu madre, es tu... Es la que te dio la vida. Es lo... Por ejemplo, en mi caso, pues tengo a mi madre y para mí mi mamá es lo máximo, la verdad. Si pasara eso, sí sería como algo como terrible, ¿no? Entonces, es ese sentimiento de decir, híjole, o sea, así pasa. O sea, ¿sabes? O sea, no es como que es un juego, ni estoy bromeando, ni nada. Realmente, en la vida real, en la actualidad, desde hace décadas, sigue pasando y seguirá pasando. Entonces, como bien lo dice Lina, es un tema bastante complejo, muy difícil hasta de hablar, ¿me entiendes? Porque, pues, duele. Aunque uno no lo esté viviendo, duele. O sea, y sí te lastima en tu alma y si sientes y dices, si yo me pusiera en el lugar de este personaje, yo estaría igual. O sea, queriendo justicia, queriendo luchar porque, por encontrar al culpable, por hacer lo que sea, pero, pues, esto, o sea, que las cosas no se queden, pues, así de que, pues, ya se murió, pues, ya no hay problema, claro que sí hay. Porque en el interior del personaje que yo estoy hablando, de Jessica, era de, o sea, mataron a mamá y yo, no me importa morirme, pero yo voy a luchar por hacer justicia. Y es lo que hace, es lo que, como decía, como decía Roberto, este, al final es lo que se logra, la justicia, ¿no? O sea, obviamente, desgraciadamente, en la actualidad, pues, no pasa, pero es un poco para el heroísmo del personaje, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. O sea, ¿cómo fue que nació esta historia? En tu cabeza, por favor, dime. Oh, estaba yo en un momento muy oscuro. Sí, exacto, o sea, sí, tengo miedo. Sí, o sea, sí fue una, estaba yo roto, como el, como el, literal, como la, como la gélida se llama, la muñeca, y este, y, 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 era un tema con la mamá, precisamente, era un tema con la mamá, y, bueno, cuando surge esto, entonces dije, no, tiene que haber un asunto en donde tenga que ver justicia. Es decir, puedo comprender a las personas que han perdido, o a una hija, o a una mamá, en una circunstancia completamente ajena. Era, afortunadamente, en mi caso, no fue así, pero pude empatizar, hubo suficiente sensibilidad para poder empatizar con ello, y dije, creo que es un excelente pretexto para, para hablar de algo que no se está, no se está hablando. Y, por desgracia, creo que muchas veces, este, el, el cineasta mexicano, lo tengo que decir, es muy egoísta, en el sentido de que, pues, piensa en su película, en su imaginación, en su fantasía, en su mito, en lo que se está, y se le olvida que a veces el cine tiene que tocar el corazón de la gente. No, precisamente, en una labor social. Es, 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 más bien, el, el reflejar una realidad, yo creo que es algo que, que no debemos de ignorar, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias.